Los antecedentes surgen en función de los términos de restauración del inmueble del Museo Antiguo Franciscano de Sinsu San Michoacán, para el 2012 dicho inmueble ya tenía y tiene instalada la red antemurciélagos, si es una red horizontal colocada en el claustro alto, esto surgió a preocupación de los restauradores que en ese momento estaban llevando a cabo la restauración de la pintura mural, se dieron cuenta que a los días siguientes que estaban realizándola tenían el problema de deyecciones y orina de murciélago sobre lo restaurado. Los daños que producen con su orina y deyecciones son aparentes y los encontramos sobre la pintura mural, el enlucido de color blanco, están manchados por la orina de un color marrón, la madera también está de un color marrón, está pulverulenta, deleznable, al grado extremo que se presentan colapsos de la viguería en techumbres. Habría que decir por qué tenemos los murciélagos en los monumentos históricos, porque se han modificado sus hábitats, o sea las cuevas, las grutas, las ha transformado el ecoturismo y con ello pues han corrido a los murciélagos de sus hábitats naturales ahora. Los murciélagos lo que buscan son características ecológicas idénticas a las de las cuevas, en los monumentos históricos que encontramos, silencio, escasa o nula iluminación por la noche y escasos de ruido, entonces precisamente por eso llegan a estos lugares. Lo que pensé es lo siguiente, aquí lo que tenemos que buscar es una sustancia o producto químico repelente para los murciélagos, de tal manera que este repelente no cause ningún daño físico a la integridad de los murciélagos, ni nos cause ningún daño al inmueble o a los materiales, en este caso la pintura mural o el lucido o la madera de las techumbres donde estaban habitando los murciélagos. Enseguida hago una revisión exhaustiva bibliográfica, hago la revisión bibliográfica en torno a qué sistemas, a qué materiales se han utilizado en otras partes que no son en monumentos históricos para ahuyentar o correr los murciélagos, pero en la diversidad de materiales nunca encontré citado el aceite de cedro. El aceite de cedro lo encuentro citado por dos autores específicamente que lo citan y lo recomiendan como repelente para insectos, cuando yo encuentro esta característica, entonces me planteo lo siguiente si el aceite de cedro actúa como repelente para insectos, entonces posiblemente podría funcionar como repelente para los murciélagos guaneros. Nos dedicamos a localizar y ubicar los albergues o dormitorios donde estaban los murciélagos para de allí hacer un pequeño diseño experimental en el que estaban contemplados 12 vigas para en ellas trabajar con cuatro grupos experimentales con cuatro variables diferentes. En el primer grupo consistió únicamente en aplicar humo para sacar o correr los murciélagos del albergo dormitorio. Humo aplicado con ahumador de apicultor o humo aplicado con petróleo blanco con termona humilizadora, con cualquiera de los dos equipos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? El primer grupo, o sea, aplicamos el humo, después de la disipación del humo, ¿qué es lo que ocurrió? Los murciélagos nuevamente regresaron a ocupar sus albergues. En el grupo 2 aplicamos, también aplicamos el humo, corremos a los murciélagos y aspergiamos aceite de cedro sobre la superficie de la madera de los albergues de los murciélagos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Los murciélagos llegaban, insistían, se metían, pero no se quedaban. Para esto ocurrió dos meses, al estar insistiendo, ¿qué es lo que sucedió? Que parte del aceite que estaba sobre la superficie de la madera lo fueron retirando al roce con sus cuerpos. Entonces, definitivamente, los murciélagos volvieron a ocupar sus albergues. Ahora, ¿qué sucede si esos espacios o esos albergues los tapeamos o los taponamos con compresas de algodón? Bueno, en esa tercer variable, ¿qué fue? Corrimos los murciélagos, aspergiamos aceite de cedro y después bloqueamos el albergue con compresas de algodón en seco. Estuvimos en observación y vimos que los murciélagos insistían en ocupar nuevamente su albergue y al tratar de fijarse sobre las compresas de algodón, las desprendían con sus patas, ¿no? Hasta que lo tiraban y nuevamente ocupaban sus albergues. Nos quedaba la cuarta y última variable. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No pongamos la compresa de algodón en seco, sino hay que saturarla de aceite de cedro. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, corrimos los murciélagos, aspergiamos aceite de cedro sobre la superficie de la madera en el albergue. La compresa de algodón la saturamos de aceite de esencia de cedro. ¿Qué fue lo que observamos? Que los murciélagos empezaron a llegar, pero al llegar repelían el olor desagradable del cedro. Entonces, fue cuando observamos ya que en el transcurso de las cuatro estaciones del año, en el interior del inmueble, los murciélagos ya no volvieron a ocupar sus albergues. Entonces, en ese momento, concluimos con resultados satisfactorios con la cuatro variante. Y al obtener esos resultados, nuevamente informo de los resultados a mi jefa de conservación e investigación. Los informo al convento de Sinsunsan. Y decidimos, en ese momento, ya realizar el tratamiento general de los casos, para correr o expulsar los murciélagos del interior del inmueble sin dañarles. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, que el aceite de cedro, sí, es de olor picante a lápiz. Es de olor agradable para nosotros, pero en este caso resultó desagradable para los murciélagos. Al igual que desagradable, pues también, o repelente para los insectos. Yo la recomendación que hago es que hay que cuidar al murciélago, porque el murciélago tiene papel muy importante en la ecología, sí, en la dispersión de las plantas, en la polinización de las plantas, en la dispersión, y fundamentalmente en el control de los insectos. Si no tuvieran murciélagos, ya los insectos nos hubieran acabado a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante conservar los murciélagos vivos, para que regulen la población de insectos, y sobre todo en las áreas urbanas. ¡Gracias! ¡Gracias!